De junio a la fecha se han recolectado cerca de 100 televisiones análogas, de esas que ya no se van a poder utilizar una vez que entre el apagón analógico. Así lo aseguró Carla Alejandra Zamora García, directora municipal del Medio Ambiente. En el municipio desde el mes de agosto tenemos nosotros una campaña de residuos electrónicos, la iniciamos con la finalidad de darle difusión al buen manejo de los desechos de residuos electrónicos, no solamente televisiones sino todo lo que son residuos electrónicos y en este sentido pues sí hemos estado recibiendo más televisiones que lo normal en este último mes. Entonces pues se va a intensificar conforme se vaya ya acercando la fecha en Durango para el apagón analógico, pero lo bueno es que estamos coordinados con la federación y el estado para hacerle frente a lo que se pueda recibir. Fíjate que este es un punto bien importante, invitar a la ciudadanía a que se informen a través de 072 para que les podamos pues orientar para el desecho de este tipo de aparatos que son las televisiones y en este sentido comentarles que la federación, el estado y el municipio está trabajando un proyecto en conjunto preparándose para este apagón, tendremos en algunos sitios del municipio de Durango centros de acopio en donde estaremos invitando a los ciudadanos para que depositen ahí su televisión. Esto es a través de un convenio que firma Cermarnat con gobierno del estado y nosotros como municipio nos sumamos a estas tareas para pues ahora sí que decirles a la ciudadanía que tengan el buen confinamiento de este tipo de aparatos. ¡Gracias!